Luego de permanecer siete meses cerrado, el balneario El Chaco, que pertenece a la Reserva de Paracas, reabrió el acceso a los bañistas y turistas. Bajo estrictas medidas de bioseguridad, las personas fueron llegando hasta la playa para disfrutar del día. Por otra parte, los restaurantes y diferentes puestos de artesanía abrieron sus locales respetando las medidas sanitarias. Además, atendieron con la mitad de su foro. Estamos contentos con los pocos visitantes que llegan porque Paracas llegan y quieren al menos comer algo, tomarse unas fotos en las playas. Estamos trabajando de a pocos, de a pocos queremos incorporarnos porque esto se reactive. Somos nosotros los que reactivamos el turismo. Según el presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas, Eduardo Jauregui, durante la cuarentena se perdió cerca de 75 millones de soles, por lo que en estos meses esperan reactivar la economía. La Reserva Natural de Paracas tiene más de 150 mil hectáreas de playas y aquí, lógicamente, tomando las medidas de precaución, cuidándonos y sobre todo, yo creo que es perfecto para ir nuestro cuerpo también teniendo que debe tener el contacto necesario con el medio ambiente. Si bien la pandemia los ha perjudicado, el presidente de Capatur indicó que ante un posible rebrote del virus, acatarían las medidas que imponga el gobierno. Todas las medidas que considera el gobierno necesarias, nosotros somos respetuosos de ello y, lógicamente, tenemos que ver lo que pasa en Europa. Después de su verano, nuevamente empezó el rebrote. Nosotros recién va a venir el verano, entonces tenemos que ser muy cautelosos. Cabe mencionar que para fin de mes se espera la reapertura de todas las playas de la Reserva de Paracas, las cuales vienen preparando sus protocolos de bioseguridad.